El pasado 9 de octubre, las integrantes de IREKIN y las compañeras que apoyaron la ocupación de un edificio en Sarasate, sufrimos un desalojo sin orden judicial. 12 personas resultaron heridas y muchas más golpeadas por la Policía Municipal y la Policía Nacional. Tres personas fueron detenidas y se enfrentan a juicios acusadas, entre otras causas, de daños a los agentes y atentado a la autoridad. Falsas acusaciones para añadir a la represión física también una represión económica y judicial en forma de multas y condenas en suspensión. Las fotos y partes médicos demuestran que, como siempre, fue la Policía quien repartió y nosotras quienes recibimos. Pero sabemos que este circo de la justicia es parte del aparato que garantiza el orden y la propiedad privada. Insistimos en que hay responsabilidades políticas en el Ayuntamiento y en la Concejalía de Seguridad Ciudadana ante los sucesos de aquel día. E insistimos sobre todo en que, más allá de toda represión, seguimos con la lucha anticapitalista. En contra de la vivienda mercancía, seguiremos ocupando. Y, más allá de toda represión, tenemos que hacer relanoteo. Y, más allá de todo está hacia atrás. Y, más allá de todo. Y, más allá de todo.